hola mi gente como están espero que muy bien de nuevo su reportero Mario Guevara contarles que vamos ahora mismo siguiendo a caminando con la manifestación van marchando hacia el departamento de policía vamos a alejar un poquito para que podamos ver un poco de lo que se mira aquí pero vamos caminando ya hacia la policía van a protestar frente al precinto de la policía y déjeme decirle que un poquito tensa la situación van tres personas con armas de fuego en las manos no lo puedo poner imágenes porque obviamente no quiero provocar pero van tres personas con armas de fuego en la mano si esto es esto es una muy mala señal primero dios que que la guarden y que se retiren y que no pase nada no 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 van para la autopista otra vez, se van a tomar la autopista otra vez vamos para la autopista vienen los policías corriendo se van a tomar la autopista vamos para 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 la autopista